Bien, quiero escuchar el Sabuña de Lupita, 1, 2 y 3 Arriba con la mía Ok chicas señores Lamentablemente se está por terminar muy pronto el padre Por eso es que nos vamos más rápido Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Se está casado Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Lo escuchamos para mí a Lupita esta noche Lupita, lo baila con la gaza, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos Y esa huella que se escucha en la familia corte esta noche Salto El agua, arriba, arriba las manos, las manos, las manos Ah Cidre Ese güey que se escucha de noche Que se escucha de noche Amor Cidre Cidre Ese güey que se escucha de noche Como dice Antes Cidre ege Cidre Cidre 4 Cidre Cidre no se escucha que pasa mi género 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 ¡Suscríbete al canal!